La princesa Leonor es la hija mayor de los reyes Felipe VI y Leticia Ortiz y comenzó a mantener una gran afición por uno de los mediocampistas de su querida España. Trascendió esta semana que la heredera al trono tiene una imagen de Gaby, jugador del Barcelona, en todos sus útiles escolares. De más está decir que planea estar presente en un acto protocolar de la familia real con la selección española para conocerlo. Quien si tuvo la oportunidad de conocer a los jugadores e incluso felicitarlo luego del triunfo en el debut mundialista, 7 goles por cero frente a Costa Rica, fue el rey de España. De hecho, los animó a seguir dando lo mejor de ellos para el partido contra Alemania que terminó 1-1 en empate. Pero el futbolista Gaby tuvo un acercamiento a Felipe, de hecho, se acercó al monarca y le entregó una camiseta autografiada del talle S, el mismo que la princesa Leonor, por lo que es muy probable que reciba el regalo por parte del rey. Y por supuesto que los internautas no han perdido la oportunidad de chipear a la princesa Leonor con el futbolista Gaby, además de que ya las redes sociales están inundadas de muchos memes. Déjame en los comentarios qué opinas de un futuro romance entre Gaby y la princesa Leonor. De esta manera, nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.